Un informante de Palas ha negado las afirmaciones de que la reina conoció al bebé del príncipe Harry y Meghan Markle, Lilibet, en una videollamada. Se había afirmado que el duque y la duquesa de Sussex presentaron a su hija a la monarca en una videollamada tan pronto como regresaron a casa del hospital después de su nacimiento. Una fuente le dijo a la revista estadounidense People que Harry y Meghan estaban muy emocionados y no podían esperar para compartir que llegó su hija. Pero ahora una fuente del palacio ha insistido en que no hubo videollamadas entre la reina y su bisni. De Mail on Sunday informó que el palacio está abandonando su política de nunca quejarse, nunca explicar y no permanecerá en silencio ante las falsedades. Se produce después de informes contradictorios sobre si Harry y Meghan le preguntaron a su majestad sobre el nombre de su bebé Lilibet que era el apodo familiar de la infancia de la monarca. La fuente dijo al periódico, no se ha realizado ninguna videollamada, los amigos de los Sussex parecen haber dado informes engañosos a los periodistas sobre lo que había dicho la reina y eso llevó todo al límite. El palacio no podía negar la historia de que esto es. Lilibet Diana Mountbatten Windsor, una hermana menor del hijo de dos años de los Sussex, Archie, nació a principios de este mes en el Santa Barbara Cottage Hospital en California. Harry, que ocupa el sexto lugar en la fila al trono, y la ex actriz Meghan están viviendo en una mansión en Montecito después de dejar los deberes reales el año pasado. El palacio de Buckingham declinó a hacer comentarios. Adiós.